Bacha Dice What you really know Parezco un limosnero Recojo mi gajas Mi corazón vaga Y cuando cae la noche La angustia me alcanza Todavía te espero Y de vez en cuando No te niego Siento un poquito de miedo Y lo primero que hago Es excavar el pasado Y buscar recuerdos Te miento Si cada noche No te busco Mis pensamientos Descubro cosas de mí Que aún llevo dentro Te pienso 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 Te miento Si cada noche no te gusta